Yo vivía triste, sumido entre sombras Sin pensar siquiera que existe la vida Pero me ha llegado a mí este momento Y a la edad que tengo me nace un amor Pero me ha llegado a mí este momento Y a la edad que tengo me nace un amor Tiene en su mirada los rayos del sol Y en su linda boca un lindo canto Tiene en su mirada, tiene en su boquita un soplo de vida Tiene lo que nadie tiene en esta vida para ser bonita Diecisiete años cruzan por su vida Y está en su delirio Y yo beso sus labios, candorosa y linda Que Dios la bendiga Tiene en su mirada, tiene en su boquita un soplo de vida Tiene lo que nadie tiene en esta vida Para ser bonita Diecisiete años cruzan por su vida Y está en su delirio Y yo beso sus labios, candorosa y linda Que Dios la bendiga ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de veras lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así no estás conmigo Estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas jamás ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de veras lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así no estás conmigo Estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas jamás 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 Pena porque te me vas Pena porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad Pena porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad La pena me matará Si no regresas a mí Yo que te creí tan buena ¿Por qué me pagas así? Yo que te creí tan buena ¿Por qué me pagas así? Niña buena ¿Por qué no vienes a mí? Niña vuelve Yo sin ti no sé vivir Pena siento yo por ti Pena porque te me vas Pena porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad Pena porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad La pena me matará Si no regresas a mí Si no regresas a mí Yo que te creí tan buena ¿Por qué me pagas así? ¿Por qué me pagas así? Yo que te creí tan buena Niña vuelve Niña vuelve Yo sin ti no sé vivir Pena siento yo por ti Pena porque te me vas Pena porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad Mi cariño y mi bondad Yo no sé qué hago aquí Todavía pensándote Yo no sé por qué aún No te puedo olvidar Si en verdad lo mereces Que te siga añorando Debería más bien Y arrancarte de mí Con todo lo que hiciste Te mereces Te mereces mi olvido Debería odiarte No lo puedo hacer Tengo mi alma noble Tengo un corazón Dejo que el destino Se encargue de ti Pero si me duele Haber confiado así Sé que con el tiempo Al fin lograré Borrarte cual sombra Se va con la luz Y en mi corazón Ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer Para mí vendrá Debería odiarte No lo puedo hacer No lo puedo hacer Tengo un alma noble Tengo un corazón Dejo que el destino Se encargue de ti Pero si me duele Haber confiado así Sé que con el tiempo Al fin lograré Borrarte cual sombra Borrarte cual sombra Se va con la luz Y en mi corazón Ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer Para mí vendrá 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 Y un nuevo amanecer Que me llamen vagabundo Borracho y loco No me importa Estoy bebiendo Por esa mujer Que ha destrozado Todo mi querer Y se ha burlado De mi corazón No tengo amor Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Esta noche Quiero beber Hasta morir Es que me duele El corazón Por la traición De esa mujer Por eso quiero Hoy tomar No sé qué hacer Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Mi corazón Y destrozó Mi corazón Mi corazón Y destrozó Mi corazón No te importa Mi corazón Mi corazón Oiga, mozo, traiga licor, quiero olvidar Es que me siento hoy tan mal y creo que voy a morir Es que no quiero yo creer que esto me esté pasando a mí Por eso tengo que tomar para olvidar Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Yo te vi con mis propios ojos Esta vez no me puedes negar Eso quería, quería convencerme Y que no digas, fue cuento y nada más Yo te vi, por eso te lo digo Esta vez nadie más se enteró Eso quería, quería convencerme De estar seguro y tomar mi decisión Hasta aquí llegó tu gran mentira Para qué, no hay nada que insistir Todo este tiempo, de ver mi desventura No te importó nada No te importó nada Y hoy ves, llegó el final Esta vez Es la definitiva No daré Un solo paso atrás Eso querías Buscaste tu aventura Quedas 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 Tranquila Y conmigo Adiós Adiós Te vi Te vi Te vi Con mis propios ojos Ya no, ya no Me lo puedes negar Hoy esta vez Es la definitiva Es tarde ya Y no llegó el final Es tarde ya Tengo un despecho en mi vida Siento un dolor en mi alma Prometí Prometí ya no beber Sin embargo no he cumplido Pudo más este dolor Pudo más este dolor Y es inmensa está en mi pena Yo la amé con gran pasión Y hoy se ha ido de mi lado Dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar Pero no voy a llorar Creo que no vale la pena Si mi amor no comprendió Si despreció mi cariño Quise el tiempo borrar De mi mente su recuerdo Algún día comprenderá Que mi amor fue verdadero Dos más por favor Dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar